Los informes que han emanado del Departamento de Seguridad de la Corte Electoral han señalado que el personal de la FEJUV y juntamente los dirigentes han estado a las 16 y 30 en la Corte Departamental Electoral. Gracias a esos informes se ha dado viabilidad y se ha hecho justicia a dar nuevamente la luz verde para seguir con el proceso de revocatorio. El dirigente vecinal Jesús Vera daba a conocer una resolución del órgano electoral que le autoriza la reorganización de la recolección de firmas para el revocatorio contra el alcalde de Revilla y cuatro concejales de la Ciudad de La Paz. Nos han notificado ya el día martes 20 de marzo con esta resolución quien nos dispone a que debemos iniciar el proceso de recolección de firmas para que nosotros podamos seguir con el proceso de revocatorio. El dirigente Vera afirmó que el lunes 26 de marzo se iniciará la recolección de las 190.000 firmas frente a la alcaldía. El lunes 26 a horas 8 de la mañana empezamos la movilización y vamos a dirigirnos a la puerta de la alcaldía y en la puerta de la alcaldía vamos a iniciar con la recolección de firmas nuevamente y vamos a demostrarles que la paz unida no hay nadie quien se nos ponga adelante. El alcalde Revilla calificó de chacota la reorganización de la recolección de firmas y manifestó que continuará trabajando. No me preocupa, son chacotas ya, no, completas, totales. Vamos a seguir trabajando nosotros, inaugurando obras como lo estamos haciendo. El plazo para la recolección de las 190.000 firmas sería hasta el 21 de junio. Vera emplazó garantías al municipio paseño para que se recolecten las firmas en vías públicas de la Ciudad de La Paz. Está saliendo un memorial para pedir la complementación y enmienda de la resolución 083 que nos vuelve a habilitar para que instruya al gobierno municipal de La Paz que nos dé las autorizaciones para estar en las plazas, en las áreas públicas, porque en caso contrario el alcalde extraería yendo contra la democracia.